Bien, pues se arrancaba el partido, lo decíamos a lo largo de la transmisión, también en el resumen de medio tiempo, Chivas empezó con muy buen dominio del balón, sin embargo, no podía generar muchas oportunidades al frente, conforme fue avanzando el partido, se fue haciendo para atrás Querétaro, y perdía la pelota muy temprano, en cuanto salían jugando, trataban de salir jugando, la presión de Guadalajara ejercida hacía que se equivocaran, y pues por consecuencia se genera una jugada que termina siendo gol de Yacira Barrientos, pero antes veíamos estas primeras insinuaciones. Siguen con gol, ¿no? Las de Guadalajara en los últimos partidos lo han tenido, lo que pasaba eran los descuidos, los titubeos, y creo que en ese sentido, sobre todo en este juego, se mejoró, ya algún errorcito por ahí, pero lo demás ya superado. Sí, lo bueno, como bien ya lo escuchamos de la viva voz, de la treinta y tres, de Yacira Barrientos, que anota, no se le había dado antes, pero es positivo para el Guadalajara. Y esta jugada, ahí está, fuera de lugar, flagrante. Un carnaval, los y las árbitros. Sí, de la número once, Daniela Vázquez, que decíamos polémico, ¿no? No, no hay polémica, del centro de la banda, ahí fue el lugar. Ya si después, en la segunda jugada, la toca a Yaneli, eso de ninguna manera hace que se habilite, pero bueno, la delantera de Querétaro, en su rol, siguió la jugada y lo marcó. Y el carácter de Guadalajara, ¿no? Que se ha visto desfavorecido por ahí, en algunos descuidos de ellos, como ahora el arbitraje, pero se han sabido superar, ¿no? De acuerdo, veíamos acá, ya lo que pasaba en el segundo tiempo, menos llegadas, eso sí hay que decirlo, pero tuvo pegada a Chivas, ya que en una pelota parada, llega Yaneli Farías, sacándole provecho otra vez a la pelota parada, el conjunto de Chivas. Buen testarazo de Farías, que la pone en un lugar inalcanzable para la canservera Acuña, y con esto, pues, decretaba la historia y le daba los tres puntos al Guadalajara, que, pues, dominó y cerró bien el partido. No le dio chance a Querétaro de reponerse, ni siquiera de acercarse a la puerta rival. La fuerza y la ubicación arriba, aquí está, la estadística. Sí, jefe, tiros a gol, ocho del Guadalajara, solo dos de las visitantes, desviados, ocho y dos, faltas más de Gallos, once por siete, fueras del lugar, dos y uno, y nos fuimos limpios en tarjetas.